La obra de adecuación y construcción de un tramo de pavimento flexible que suman 3.73 kilómetros de la vía que une la zona urbana de la Jagua de Ibirico con la vereda Caño Adentro, hoy presenta un avance del 10% llevando a cabo durante estos días los siguientes trabajos. Localización y replanteo con equipo, mejoramiento y nivelación de la subrasante y terraplén. Con la ejecución de esta obra que adelanta el gobierno del pueblo primero, con una inversión de 9.224 millones, los habitantes de este sector rural podrán acceder más fácilmente a los servicios médicos en la cabecera municipal, disminuir los costos de la movilidad y aumentar la comercialización de sus productos.